¡Madre mía de Ayuso! ¡Ahora es tu amigo! ¡Eh! ¿Me ha matado un tío con un francoteador? ¡Hijo de la grandísima puta! ¡Ya el Luisín se ha follado el Daniel Furia! ¡Qué puerco! ¡Mamia esto no apunta tío! ¿Pero cómo apunto con esto? Voy a coger la clase esta porque... ¡Cabrón! Una furia por la espalda Como debe ser ¡Oh, Luis! ¿Qué ha pasado? ¡Otra vez el hijo de puta del francoteador! ¡Me voy a cagar en tus muertos! ¡No, cabrón! ¡Te he dado! ¡Cabrón, Luisín! ¡A la primera la ha fallado, eh! ¡La primera sí! ¡A la segunda ya! ¡Ya no había posibilidad de ahorrar! ¡Punto caliente perdido! ¡Punto caliente identificado! ¡El enemigo ha tomado el punto caliente! ¡Tío, si es que esto es imposible! ¡Está apuntando muy rápido! ¡Que no me quiten las muertes, cabrones! ¡Será rata el tío! ¡Ahí parado! ¿Cómo te la comiste? ¡Te mata a mí! ¿Pero qué me estás contando? No me ha faltado nada para matarte, nada ¡Nada! ¡Quedado ahí! ¡Qú, cuú, cuú, cuú! ¡Pero qué dices! Madre mía, va disparándole al Dani, madre mía, me mata No, ahí me come Que turnón, eh, Dani Te llevaste todo el turinón Enemigo aniquilado Mira la rata, que ratas, tío No me lo creo, chaval, como le he dado Cago en la puta Chaydra a la derecha, tío, que me estás contando Hijo de puta, la que me ha metido, cabrón Te he matado Ah, no He matado a otro He matado a otro más low Hijo de puta, la con la Argus, el barbar Juan Campero Toma, hijo de puta Punto caliente disputado Punto caliente perdido Punto caliente controlado Punto caliente disputado Punto caliente perdido Ya, te he matado, Luigi ¡Ah! Punto caliente identificado Punto caliente perdido Cago en tu puta madre Suicide mierda, eh Punto caliente perdido Sí, 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 sí Qué hijo de puta Nada más que sabes estar con el francotirador El asqueroso Joder Ay, su puta madre No, ¿qué dices? Si menudo tiro en la cabeza no te ha rimado, coño. Brody mierda, hijo de puta. ¿Qué dices, pero tío? ¿Pero qué? ¿Es que traspasan las balas las paredes? Algunas paredes, claro. Madre mía. No, no, la traspasan entera. Más o menos no, o sea, traspasan las balas. Menuda verga. Madre tela, el barba es la que me ha hecho. Pero si no hace falta estar en el punto. Solo la primera vez. Pero solo la primera vez. Luego ya te puedes quitar. Pero no es tu cuanto ganas, claro. Vaya puta mierda. Yo creía que era como dominio, que con tener el punto controlado ya estaba. Estoy punto caliente, no. Vale, vale, vale. Madre mía, el del franco. Madre mía, qué gurú. Pues yo no jugué a esta mierda de juego en mi vida. A ver si a esta mierda de modo en mi vida. ¡Oh, Luisín, qué tapas de lado! Tío, déjame, el otro me ha dejado estuneado, tío. Manía del franco. ¿Qué hablas de estuneado? Habla de español. ¿Atontado? No es tan difícil, tío. Un stun. ¡Me cago en la puta! ¿Pero cómo me van a matar? ¿Y me mata? Vaya tera, tío. Hostias, la violada que me han pegado al salir por ahí. Pero, tío, que traspasan las paredes, pero que me estás contando, colega. Madre mía. ¡Oh, no! ¡Oh, que foda que ha tenido! ¡Cago en tu puta madre! ¡Chúperla abajo, hombre! Ya estaba bien. ¿Te he matado? ¡He matado a la chica! ¡A puñetazas! ¡Pero me cago en la hostia! ¡Me cago en todo! ¿Pero dónde está el mal parido, tío? ¿El radar va mal o qué? Yo es que flipo. Pero el radar me ponía que estaba mal a la derecha. Bueno, a la izquierda, bueno, según tú. ¡Esta, pero flipo! ¡Oh, me he quedado sin munición! ¡Ay, mía, y me mata! ¡Oh! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡Oh, que foda que tuviste! Es que tarda mucho en cargar la tempestad, tío. ¡Toma por culo! ¡Pues, he dejado a todos tocados, tío! ¡A todos tocados! ¡A mí no! ¡Y me mata uno a puñetazos! ¡Tócate los cojones! ¡He sido yo! ¡He sido yo! ¡Para compadre, convirtela de antes! Estaba reventando a tus compañeros cegados como ratas. ¡No! ¡Cago en tu puta madre! ¡Madre mía! ¡Qué chetao! ¡Pero muérete! ¡Me cago en tus muertos! ¡Lo doy con la escopeta y no se muere! ¡Es que esa escopeta no es muy buena! ¡Pero cómo que no es buena! ¡La Argo es la mejor escopeta del juego! ¡Papá, ya es 3 punterías! ¡Eso sí! ¡Puta! ¡Escondida! ¡La rata de mierda siempre escondida! ¡Pero me cago en la puta madre del juego! ¡Toma, joder! ¡Cago en la hostia! ¡Punto caliente controlador! ¡Punto caliente perdido! ¡Me cago en la puta! ¡Pero es que te ven y te matan! ¡Pero es que esto es muy pequeño! ¡Que no es normal! ¡Ni cinco putos segundos! ¡Coder! ¡Hijo de puta! ¡12 personas fregando a los tíos aquí en dos metros cuadrados! ¡Normal que te revienten de todos lados! ¡Puta mierda! ¡Que no llego! ¡Que no escucha al barro raguear! ¡Que no nos dejan ni movernos! ¡Que no! ¡Eso queda todo! ¡Pero muérete! ¡Puta! ¡Toma, cabrón! ¡Madre mía! ¡El de la esquina! ¡O sea, flipa! ¡No! ¡Que cerdo, tío! ¡Escomió detrás de una planta el cabrón! ¡Muérete, hijo de puta! ¡Franco de mierda! ¡Pesado de los cojones! ¡Pero qué... ¡Ay, la hostia! ¡Hijo de líder, hijo de puta! ¡Me cago en tu puta madre con el francotirador! ¡Madre mía! ¡Y si no es este, ¿sabes? ¡Que cerda, tío! ¿Eso qué es? ¿Es una pistola automática? ¡Me cago en la puta! ¡Me voy, señores! ¡Venga, Muisín! ¡Venga! ¡Hasta luego!